Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa prore más. Ayer fueron las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y hay bastantes cosas que comentar. Aquí vamos a hacer un repaso de las tres elecciones y luego un poquito de reacción del personal, de cómo la gente se ha tomado estas cosas y veremos cosas guapas, cosas muy interesantes. Y vamos a ver qué implicaciones hay y qué cambios han habido significativos. Vamos ya directamente por las municipales para no perder más tiempo, porque si no esto se alarga muchísimo. Vamos a ver qué ha pasado. Primero de todo, ya algo curioso. Empecemos con el Ayuntamiento de Madrid. Manuela Carmena. Manuela Carmena se queda fuera. Manuela Carmena dejará de ser alcaldesa lo más posible, a no ser que pase algo muy extraño y las tres fuerzas de derechas no pacten. Y por fin este Ayuntamiento del Cambio ya desaparece, desaparece el supuesto cambio que iba a haber para peor. En Barcelona la cosa cambia, pero no se puede decir mucho si es para mejor o para peor o qué está pasando aquí. De verdad me parece impresionante cómo se está comportando Barcelona, o sea, lo que se está votando. Ada Colau puede ir del primer puesto en el Ayuntamiento, deja de ser la más votada, aunque tenga los mismos escaños que Esquerra Republicana, pero va a haber cambio ya, por mucho pacto que haya, es imposible que salga Colau como presidenta, porque algo muy raro tendría que pasar. Porque en los ayuntamientos, si no hay pacto, si no hay un pacto de mayoría, gobierna el más votado y punto. El que más escaños tiene y en caso de empate, pues el que más votos tenga. Así que tocaría a Esquerra Republicana, que no sé si estamos cambiando mejor o peor. La cosa estaba entrada Colau, PSC y Esquerra Republicana, o sea, es alucinante lo que tenemos aquí montado. Vamos, la liada es impresionante, o sea, cómo se ha ido todo, madre mía. Otra cosa curiosa ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza, que también era un ayuntamiento del cambio y ahora el tripartito de derechas podría llegar a tener la alcaldía. Y bueno, por lo general los demás ayuntamientos seguirían igual, estos son los cambios más relevantes para no estarnos enrollando aquí muchísimo, pero lo demás se mantiene más o menos con ligeros cambios, pero nada, nada muy significativo, que igual sí, igual me he dejado algo y estáis aquí súper ofendidos. Es que en mi pueblo, bueno, 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 puede ser, pero no me habré dado cuenta. Y en las autonómicas también ha habido un cambio bastante distintivo. Podemos ver aquí cómo funcionan ahora las autonomías. El partido más votado por lo general ahora pasa a ser el PSOE. Sin embargo, a nivel de pactos la cosa cambia un poquito. No demasiado, pero cambia. Primero de todo tenemos la Comunidad de Madrid, que parecía que iba a gobernar la izquierda, pero empezó muy bien, empezó muy bien en la noche electoral. La cosa fue una locura, que fue poco a poco hasta el final avanzando a la derecha y al final posicionándose como primera. Vamos, aquí en el directo que montamos fue una locura. Luego tenemos también la Comunidad de Murcia, que el partido más votado ha sido el PSOE, pero el tripartito ganaría. El tripartito tiene más escaños. También pasaría lo mismo en Castilla y León, que el PSOE tiene más votos, pero aquí simplemente con que pacten Ciudadanos y PP ya conseguirían la Comunidad Autónoma. Aquí no haría falta que entrase Vox. Y luego hay mucha gente que ha recriminado el no ir juntos en listas conjuntas a la derecha, lo cual es un poco raro. Sinceramente no está del todo claro, porque sí que podría haber beneficiado a la derecha en sí, pero no a los intereses partidistas de cada uno. Al PP, desde luego, pero a los que van detrás queriendo coger ventaja no les hubiese ido muy bien. Pero bueno, esto es para otro vídeo, esto ya es otro tema. Pero si hubiesen ido en conjunto, si hubiesen mantenido igual todas las Comunidades Autónomas, menos Castilla-La Mancha y La Rioja, que pasarían a ser de derechas. De forma muy justa, por un escaño hubiesen conseguido la mayoría absoluta. Si la gente hubiese votado igual, porque igual mucha gente hubiese dejado de votar, diciendo, no, no, mi voto era solamente para el PP, no quiero que nada toque a Vox. O al revés, mi voto es para Vox y no quiero nada para el PP, porque me han subido los impuestos y no quiero saber nada de ellos. Que eso también podría ser, podrían haber ido juntos y la gente no votarles. Que les pasase un poquito lo de Unidas Podemos. ¿Y cómo se ha tomado todo esto la gente? La gente, ¿qué tal ha sentado esto? Pues la izquierda, pese a realmente tener bastantes buenos resultados y haber mejorado resultados, esperaba mucho más. Esperaba mucho más viendo las elecciones generales como fueron, que subieron un montón los del PSOE. Pero bueno, se esperaban más y se han encontrado... Y en Twitter se han encontrado joyitas. Vamos de menos a más, porque bueno, ya veréis, ya veréis. Tenemos a este, gracias Errejón, gracias Carmena, esta cosa será el nuevo alcalde de Madrid. O sea, estoy ya muy indignado. Ha habido muchas disputas internas en Podemos, madre mía, o sea, mucha cuchillada entre Errejón, Pablo Iglesias y demás. Ha sido bestial. Luego ha venido Juan Ramón Rayo a recordar a mucha gente algo así. Toda la derecha que se quería cargar las autonomías, imagino que hoy os gustan un poquito más. Es lo que tienen los contrapoderes territoriales, a ver si abandonamos el jacobinismo centralista. Claro, si no hubiese comunidades autónomas, pues tendría el poder central, el PSOE y punto. Hay comunidades autónomas que se han quedado en manos de la derecha y la derecha quería cargarse a las comunidades autónomas. Así que, bueno, ciertos contrapoderes vienen bien. O sea, descentralizar el poder aquí nos demuestra que no está mal. Y bueno, el perdedor de la noche es Pablo Iglesias. Vamos a ver lo que queda de Podemos, ¿vale? Sin contar las cosas que no son estrictamente Podemos, como lo de Carmena y todas estas cosas que se han montado, excisiones y tal. Vamos a ver Podemos como tal. Vamos a ver, en Castilla-La Mancha pasa de 3 a 0. En Castilla-León de 10 a 1. En Extremadura de 6 a 4. En Asturias de 9 a 4. En Murcia de 6 a 2. En Aragón de 14 a 5. En Valeres de 10 a 6. En Cantabria de 3 a 0. En Canares de 7 a 3. En Navarra de 7 a 2. En Madrid de 27 a 7. Que esto sí, que es por la escisión. Esto está claro. Esto, bueno, es significativo, pero está como el voto dividido. En Asturias de 9 a 4. Y en La Rioja de 4 a 2. Alucinante. O sea, normal que haya las puñaladas que están habiendo. Y ahora una comparativa entre escaños de Izquierda Unida en 2011 con los escaños de Podemos en 2019. Que mucha gente, incluyéndome a mí, siempre había dicho que Podemos acabaría en el sitio residual de Izquierda Unida. Y vamos a ver. Pues Izquierda Unida en Castilla-La Unida tenía 1. Y ahora Podemos tiene 1. Castilla-La Mancha 0 a 0. Extremadura 3 a 4. Murcia 1 a 2. Cantabria 0 a 0. Asturias 5 a 4. Aragón 4 a 5. Madrid 13 a 7. Vamos, que sí, que se ha quedado en el rinconcito que le tocaba. Y esto es lo que esperaba mucha gente de Podemos. Pero bueno, el macho alfa ha dicho que no. Que hay que hacer autocrítica, pero que él no se va. O sea, él tiene que pagar el chalecito. Está claro. Y ahora vamos a ver aquí la mejor reacción que ha habido, creo yo, a estos resultados. O sea, por favor, mucha atención a lo que vamos a dar aquí. No se puede confiar en vosotros. Es que todo lo hacéis mal. Todo lo hacéis mal. Es que vaya país de mierda. Una puta mierda. El país es esto. Una mierda. A ver, que sí, pobrete. Pero es que esta reacción, o sea, me parece absolutamente maravillosa. Es que me parece increíble. Seguramente estarían algún chiringuito chupando del bote de algo. No lo sé, porque es que me parece como sobredimensionado. Vale que haya ganado el que no te gusta, pero... Qué maravilla. Y bueno, también han sido las europeas. Y vamos a ver aquí los resultados que se ha sacado en España en las europeas. Vemos que el PSOE evidentemente gana. Y luego seguido del PP, Ciudadanos, bueno, lo que era de esperar. El de Podemos de 6. Podemos ha mejorado. Tenía 5 en un origen. Lo va a sacar con Izquierda Unida. Tiene 6. Bueno, cierta mejoría para el batacazo que han tenido no está mal. Oye, que hayan mejorado algún resultado ya... Algo es algo. Y Vox entraría con 3. No son los 5 que tuvo Podemos en su momento, pero bueno, está más dividido a la derecha ahora. Así que es significativo. Es bastante significativo. ¿Y cómo han ido las elecciones en Europa? Han sido bastante curiosas. En Alemania triunfan los conservadores y los verdes se ponen segundos. O sea, bastante raro. O sea, algo que me ha sorprendido. ¿En Francia ha ganado Le Pen? Que mucha gente está asustada de que en Francia haya ganado Le Pen cuando realmente no hay ningún problema. En las elecciones al presidente de Francia hay segunda vuelta. Y Le Pen no está bien vista. Solo en su partido. Aunque sean muchos, solo está bien vista en su partido. Así que en la segunda vuelta que solamente se elige entre Le Pen y otra persona, esa otra persona se va a llevar los votos de todo el arco político que no sea Le Pen. Así que no os alarméis que Le Pen no va a ganar. Bueno, igual sí, igual, yo qué sé. Como acierto tanto, pues, pero bueno, aquí sí que esto va mejor encaminado. En el Reino Unido se ha hecho la campaña de no deberíamos estar votando porque tendríamos que habernos ido ya con el Brexit. Y ha ganado el partido del Brexit. Vamos con, pero de forma aplastante. O sea, ha sido aquí abismal. Y en Grecia también ha habido sorpresa. Triunfo de la derecha. Chipras se ha hundido tanto que ha tenido que convocar elecciones. Así que va a adelantarlas por este absoluto desastre. Así que los escaños quedan así. Los conservadores quedan primeros. Después quedan los socialdemócratas. Ambos pierden fuerza, pero se mantienen la posición. Y luego los terceros quedan los liberales, los centroliberales estos. Y seguidos por los verdes y luego los conservadores. No hay grandes locuras en Europa, pero bueno. Lo curioso es ver la tendencia de Europa que va hacia la derecha y España hacia la izquierda. Aquí siempre al revés de todo. Si es que somos así en España. Si es que es lo que hay. Y bueno, hasta aquí lo más remarcable de las elecciones. Ha habido muchísimas más cosas, evidentemente. Pero es que esto se alargaría durante horas. Y ya hicimos un directo de 5 horas y pico. Y bueno, esto es un resumen de todo lo que pasó y lo más reseñable. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que os guste, que hable de actualidad, de ideas de la libertad, de cosas que hacen los progres, de historia, de otros muchísimos temas. Y si es así, si te gusta que siga aquí al pie del cañón explicando lo que está pasando, explicando la actualidad y explicándoos un montón de cosas. Colabora en Patreon, colabora en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte y habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.